Bueno, en el próximo número de Replay tenemos una entrevista súper exclusiva a Ana María, que fue la diseñadora gráfica de prácticamente todas las marquesinas de todos los arcades del país. Casi cualquier persona que haya pasado por un salón de arcade, por más que no sepa quién es Ana María, es muy probable que la haya visto a través de sus trabajos en las marquesinas de los videojuegos. Hoy se reproduce mucho y es todo igual y es todo digital y ella lo hacía a mano. Entonces ese punto es súper importante para que tenga su particularidad, el tema de la hacer la mano. Nos interesa conocerla a ella y conocer su método de trabajo, por eso la fuimos a buscar. ¡Gracias!